DJ Lore Bombas Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría esta botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Y anda por tu bari Sin ti soy un pobre siendo millonari Con la red de te vi una bota en paris Y yo como loco de esa no estará ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa Me y tú me tiendes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea Me y tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don party pa' Inmotizarme, volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ya he pasado por agua y madrid Me he comido cuanto culo por ahí Pero ninguno daría la vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí tu cuerpo en el exceso Y en no tenerte me llevo a los excesos Baby por eso bebo Fumo 24-7 Mi vieja preocupa porque ella andó al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro baby que eres diferente Tiene un don peri pa' Hipnotizarme, volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Justin Quiles Colombo, Puerto Rico Maluma baby Esa voz se nos falla nomasita Un capítulo más Maluma baby Papi Juancho Dímelo HLH Vuelta una tocaría en una botella Lore Bombas